...a la MLB, donde los Marlins, vamos a decir, todavía no ha podido jugar esta temporada, pero está por aquí entrenando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy, muy feliz de estar aquí y contento de estar de vuelta a donde perteneces. Sí, de verdad que sí, porque realmente tienes un gran talento y entendemos que debes de hacer el equipo donde sea que estés. ¿Qué ves de este equipo? Ganó ayer, estaban en la tercera posición ayer, le ganaron a Chicago Cubs, se enfrentan de nuevo a ellos, ¿qué opinas de eso? Tremendo equipo, mucha unión en el Clubhouse, hay talento, yo creo que este equipo está para competir a nivel de playoff con cualquier otro equipo. Tenemos picheo, tenemos bateo, tenemos buen equipo realmente. Hasta lo que he visto, este equipo es para competir hasta la final. Hay demasiado latino, hay cubano, hay colombiano, hay muchos dominicanos, hay venezolanos. Háblanos de ese ambiente en el Clubhouse de tantos latinos. Eso realmente yo pienso que es bueno, porque todos sabemos que los latinos tenemos buena armonía generalmente y siempre mantenemos el clubhouse contento y eso ayuda mucho en lo que es el terreno del juego también. Tú sabes que Jesús Mejía estaba en los gigantes del Cibaba, ahora es el gerente general de los Toros del Este, en el cual usted pertenece. ¿Qué opinas de ese movimiento? Él anteriormente había estado con los Toros, yo cuando fui rasteado, él estaba allá, son tremenda persona, conoce de béisbol, creo que es un buen gerente porque todos vimos lo que él hizo con los gigantes, son muy buen gerente. No, de hecho llegó a los Toros, ya movió un mundo ahí. Sí, él quiere ganar, él va a hacer lo posible por ganar, yo sé que él quiere ganar. Te vemos por allá en Lidon. Claro que sí, eso sí, eso me ha ayudado mucho en mi carrera, Lidon me ha enseñado mucho y eso yo creo que es una gran ventana y una gran oportunidad de tú mejorar. ¿En qué te has mejorado, Lidon? O sea, ¿cuál ha sido el aporte que te ha dado a ti? Lidon me ha enseñado mucho a trabajar en presión y también me ha enseñado a cómo pichar a algunos jugadores que no tienen el béisbol grande, que son esos tipos que mayormente se ven en República Dominicana y me ha enseñado cómo pichar a esos tipos de bateadores. Eso es verdad, de verdad que sí, porque el fanático como que se mete mucho en el juego, no como aquí que es un poquito más calmado. Sí, más calmado. Aquí hay más gente, pero los fanáticos son un poquito más tranquilos. Allá hay menos personas, pero están en el juego desde el primer hasta el noveno innings. De hecho, Lino Rivera vuelve a ser el dirigente del Toro del Este, ¿qué opinas de él? Yo trabajé con él en el 2020 y tremendo manager, me ayudó mucho en el tiempo que estuvo allá. ¿Qué consejo te daba Lino, por ejemplo? Él me ayudaba con el sentido de mecánica porque todos sabemos que él fue pitcher en su carrera profesional y tiene algunos conocimientos de picheo y él trató de ayudar, me ayudó en algunos movimientos de mi mecánica. Qué bien. Bueno, para finalizar, mándale un mensaje a tu fanaticada, que tú sabes que siempre están pendientes de ustedes. Sigan apoyando a los Marlins y el Paddy TV. Activo, suscríbanse y vamos para adelante a ganar un campeonato, que es lo que queremos, aquí y en Dominicana. Bueno, ya lo dijo el mequité. ¡Prrrra!